El dibujo con arena es tan antiguo como el ser humano, habiendo pruebas de su existencia hace más de 30.000 años en tres puntos equidistantes del planeta. Sus dibujos geométricos en arena fueron la herramienta de comunicación para más de 80 grupos lingüísticos diferentes, permitiéndoles transmitir todos los detalles de su cultura. Los rituales indios contaban con los dibujos de arena con fines curativos. Marcar el territorio o hablar del sueño, la muerte, eran algunas de las finalidades con las que los aborígenes australianos utilizaron los dibujos con arena. Más adelante en el tiempo, el arte con arena sigue utilizándose alrededor del mundo como metáfora de la impermanencia del ser, con complejos mandalas de arenas de colores en Tíbet o las pinturas del Día de Muertos. Todos ellos destruidos una vez finalizados. Ya en el siglo XV aparecen paisajes realizados con guijarros y arena y en el siglo XVIII, Jorge III inventa un nuevo oficio, el pintor de arena, para decorar los manteles de los banquetes de la corte. Durante el siglo XX, estas tradiciones e influencias fueron viajando a través de los cinco continentes, hasta llegar en 1968 a una estudiante de arte de la Universidad de Harvard, Carolyn Leif. Esta artista creó por primera vez en la historia una película con imágenes pintadas con arena. Faltarían unos años más para que el arte con arena se realizara en vivo y en directo ante los ojos del público y sus artistas, como Didi Rodan, se convirtieran en iconos internacionales.